Y la AAA y Haas Alert, líderes de la industria en soluciones de seguridad para la movilidad, están lanzando una nueva tecnología que puede enviar alertas automáticamente a los conductores en Arkansas para reducir la velocidad y moverse cuando se acercan a un conductor varado en el lado de la carretera. Esto se debe a que un estudio reciente de la Fundación AAA para la Seguridad del Tráfico revela que el número de proveedores de asistencia en carretera golpeados y asesinados mientras trabajan en el lado de la carretera es cuatro veces mayor de lo que se informa. Ahora, en áreas seleccionadas, incluyendo Arkansas, cuando un miembro de la AAA solicita asistencia en carrera y se encuentra en un lugar inseguro como el lado de la carretera o bloqueando el tráfico, su ubicación se mostrará automáticamente a otros conductores en Waze, Apple Maps y los vehículos Stellantis más nuevos a través de la plataforma Safety Cloud de Haas Alert.